Es el día 209 y se registraron 34 fallecidos en Córdoba, la jornada con más muertes por coronavirus. En total, suman 685 decesos desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas, se reportaron 1.150 nuevos casos y se acumulan 54.076. La ocupación de camas de terapia intensiva es del 78,4%. Con 300.000 hectáreas quemadas, la provincia espera el alivio de las lluvias. Ya contuvieron todos los frentes de incendio en Córdoba y solo se trabaja en algunos puntos calientes para evitar reinicios. Quieren evitar las colas interminables y esperas que pueden ser contagiantes. Los testeos de la nueva terminal se harán solo con turnos. El Código Regional reiteró hoy que desde este jueves, la tensión será exclusivamente bajo esa modalidad. ¡Un triunfo con altura! Argentina le buscó la vuelta y remontó el resultado en un partido que había comenzado difícil. En La Paz, le ganó a Bolivia después de 15 años. A 3.600 metros sobre el nivel del mar, Lautaro Martínez y Joaquín Correa convirtieron los goles que situaron al combinado nacional entre los líderes del grupo. Más allá de todas las contras que hay o que significa jugar acá, creo que este equipo hoy demostró mucho corazón, mucha cabeza para no dejar jugar al rival cómodo, que ellos lo hacen muy bien en su cancha y estamos muy felices por eso. Dinosaurio avanza en su plan para desarrollo inmobiliario en donde funcionaba el Orfeo. Se piden informes a la municipalidad y la oposición pide que se acerquen las partes. El intendente de Mendio Alasa le pidió a la nación que autorice reuniones familiares para el Día de la Madre. Y aunque la respuesta no llegó, la polémica quedó planteada. La UNC inauguró su Instituto Confucio. La Casa de Trejo y la Universidad de Jinan pusieron en marcha en forma oficial el tercer instituto que existe en la Argentina. Se dedica a la enseñanza del idioma y la cultura de China y ya viene funcionando con cursos, conferencias e intercambios académicos. No hay taxis. Los peones de taxis protagonizan un paro por 24 horas. Con la actividad alicaída reclaman ahora mayores controles sobre el transporte ilegal. Aseguran que la municipalidad incumplió las promesas que les hizo. Taxistas están acá ubicados en el puente centenario donde en unos instantes van a marchar a los calles del centro de la ciudad. Reclaman, entre otras cosas, ayuda por parte del municipio. El gobierno habilitará el transporte esencial de los servicios de larga distancia en gran parte del país. Pero en Córdoba eso no sucederá. Por las medidas sanitarias, la terminal ya cumplió seis meses sin actividad y los choferes siguen sin trabajar. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dará a conocer esta tarde las cifras de la inflación del mes de septiembre. El acumulado en lo que va del 2020 ya llega al 19 por ciento para consultoras privadas. La inflación de septiembre rondaría el 3 por ciento. Tras meses de sequía, ahora piden cuidar el consumo de agua por la falta de lluvias. La empresa concesionaria del servicio en la capital provincial solicitó evitar el derroche. Advirtieron que podría haber escasez en la temporada de verano. ¡Quiero mi pileta! Un grupo de clientes denuncia a una empresa cordobesa por presuntas estafas en la venta de piscinas. Terminó siendo un vil engaño afectando al núcleo más vulnerable de la población. El gobierno anunciará esta tarde el regreso de los vuelos regulares. El ministro de Transporte, Mario Meoni, detallará que el objetivo es que los viajes queden habilitados a partir del fin de semana. Un ejemplar de Aguaraguazú, un animal nativo en extinción, apareció en la Ruta 9, entre Honcativo y Oliva. Ambientalistas pidieron resguardarlo y advirtieron que no es un depredador peligroso. ¡Gracias!